de que los allanamientos que se han hecho han podido aprender a distintas personas que están relacionadas con este prófugo. Sí, estamos trabajando intensamente. Hemos realizado el día de ayer varios allanamientos. Estamos coordinando con, inclusive, otros departamentos, Trinidad y la ciudad del departamento de Sucre también, y de Chukisaca, perdón, para poder establecer el paradero del mismo y lograr su aprehensión. También lamentamos, como policía boliviana, el fallecimiento de la mamá y la niña. Sabemos que el niño todavía está en situación crítica. Tenemos una responsabilidad con las víctimas y con la sociedad en su conjunto. Vamos a trabajar intensamente, como lo estamos haciendo, para dar con el paradero de feminicida e infanticida. Hemos realizado los allanamientos, hemos establecido algún tipo de relación, no solamente de parentesco, sino también de favorecimiento a la evasión. Toda vez que en los teléfonos celulares de ellos se han encontrado conversaciones recientes, y eso nos hace suponer que han estado en contacto con el prófugo. Y bueno, inmediatamente también tenemos que hablar acerca de Denilson Alejandro Castro, de 24.